Su curvilínea figura luce diferente. Mira y opina Chiqui Rivera, vuelve a dar de qué hablar foto, getty y machis, Instagram Chiquis, Rivera es ave de tempestades, todo lo que hace divide opiniones, levanta pasiones y genera tanto amor como odio. Por eso es la famosa más polémica de la actualidad y su figura está en boca de todos. El jueves pasado la también empresaria de 33 años presumió su figura en su cuenta oficial de Instagram y causó sensación. Con una falda ultra ceñida no solo dejó ver sus curvas, sino que también generó comentarios por lo delgada que lucía. Desde hace unas semanas Yany Marín Rivera, su nombre legal, ha insistido a sus seguidores que está siguiendo un estricto régimen alimenticio y que realiza mucho ejercicio para estar en forma. La imagen de Chiquis le ganó miles de, me gusta, y piropos atrevidos de sus seguidores. Qué hermosa te ves, linda, tu curvas es tan mejor que nunca, hermosa cara sonriente eres mi inspiración para cambiar mi cuerpo. Entre las, más de 200,000 reacciones positivas destacó la de su novio Lorenzo Méndez quien no se resistió a dedicarlo un bonito, te amo mi reina. Por supuesto que no faltó el escéptico que aprovechó la publicación para preguntarle a Chiquis si su espectacular figura era producto del ejercicio o se sometió a la cirugía de lipoescultura. Te hiciste la lipo, luces muy delgada. En 2018 Chiquis se dejó ver desnuda en unas fotos épicas que publicó Univisión. En el ensayo se dijo orgullosa de su cuerpo, con celulitis incluso, y lucía más voluptuosa que ahora. ¿Qué opinas?